bienvenido a un nuevo canal amigos chicas y chicos vamos a jugar este juego startup ballet estaba esperando que salga en español y me lo compre ahora porque estaba en inglés el juego y como estaba siguiendo el foro y demás llegado por steam visto que ya había en español entonces me compré el juego vamos a jugar este juego y vamos a ver hasta dónde llegamos como digo siempre hasta cuando aburre o hasta el final bueno vamos a empezar una nueva partida vamos a llamarle a este solspike qué lindo nombre nombre de la granja soul farm 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 tu cosa favorita como que es tu cosa favorita cosa favorita a ver mi cosa favorita es puede ser a ver un mando xbox one bueno a ver aquí podemos crear un otro personaje un barbudo por ahí todo aquí bueno este juego es de los creadores los mismos creadores de star bond chicos así como ven así que por ahí si ven algo parecido es por eso bueno quiero esto de mujer hombre bien no me gusta ese bien definado como vamos a cambiar el asunto vamos a ver otro de alguien barbudo con las barbas como tengo yo bueno vamos a dejarla este y el pelo lo que no lo cambio camisa ahí está un barbudo bueno qué animal preferido tu animal preferido bueno elegir un gatito granja estándar una parcela de terreno simple con una gran cantidad de espacio abierto para diseñar tu granja esta granja está formada por varias islas pintorescas formaciones podrás encontrar más peces de lo habitual el bosque limita tu espacio cultivo pero podrás recolectar productos naturales prácticamente en la puerta de casa esta granja minera su terreno no posee río sin uso su río sin uso pueden dificultar el diseño de tu granja pero su depósito minal te ofrecerá más oportunidades de minería hay muchas tierras aprovechable aquí pero ten cuidado de noche aparecerán monstruos bueno bueno estándar primero saltar prólogo bueno no es esto me parece que es un poquito largo pero lo vamos a poner vamos a ver y papá noel para mi querido nieto quiero que tengas este sobre sellado gracias voló el sobra se me no 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 hablas aún ten paciencia presta mucha atención no creo que papá no le está por morir llegará un día en el que el peso de la vida poder no se convertirá en una cárara y tu espíritu alegre se vencerá frente a un vacío cada vez mayor no sé qué pasó cargando bueno se decidió adelantar sabes start to valley a 0,8 kilómetros y llegamos a la terminal de ómnibus y llegamos a la terminal de ómnibus bueno ok hola tú debes ser solspike aquí es robin yo soy robin la carpintera local el alcalde lewis me ha pedido que te enseñe el camino a tu nuevo hogar te espero allí arreglándolo todo para tu llegada la granja está aquí al lado sígueme vamos a ver qué encontramos por aquí encontramos una cabaña una cabañita esta es la granja zonfarn como la habría dicho como la había escrito qué es esto qué ocurre es verdad está un poco descuidado pero hay tierra de calidad bajo este caos con un poco de dedicación lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar el de ojos tenemos leña o cacharrata y aquí está tu nuevo hogar oh quién es este zapatín hombre la nueva incorporación del pueblo se llama lewis lewis te doy la miranía soy lewis el alcalde del pueblo pelícano sabes todo el mundo preguntaba por ti no todos los días se muda alguien aquí es todo un acontecimiento así que te muda la vieja cabaña de tu abuelo es una buena casa muy rústica bueno rústica bueno podría decirse que sí aunque yo más bien diría hecha polvo ja ja qué simpática roja pero qué maleducada no le da caso Solspike solo intenta hacerte sentir mal para que le pidas que mejore la casa claro ella es carpintera muy letrada es rolling mmm en fin el viaje habrá sido agotador descansa un poco mañana debería explorar el pueblo y presentarte a los vecinos lo agradecerán mucho por parte me hablo ah casi me olvidaba o casi se me olvida si tiene algo que vender colócalo en esta caja de aquí yo me pasaré por la noche a recogerlo bueno suerte suerte ok se van yo creía que Robin se iba a quedar a dormir conmigo el gallo kirikiki moverse con la B doble A S D correr con mayúscula mirar bueno tenemos ítem arriba aquí tenemos un hacha una asada una regadera un pico y un os bueno a ver estoy pegando en la cama estoy con el hacha hijo de perra ah ah mira vamos a mover esto chido hay que irse donde lleve mi alfombra tranquito vamos a poner aquí bien ahí no puedo ahora lástima a ver aquí entonces no ahí bueno salimos sol para trabajar que pinta más loca tiene chico a ver que hay aquí uff ponemos fuego la chimenea el horno la hoguera a ver esto oh ganamos semilla de chiviria chiviria ha recibido 15 semillas de chiviria aquí tienes un detalle para que puedas empezar alcalde Lewis bueno gracias qué pasó acá bueno pues ahí a ver tenemos tele tele hey bueno que movía la tele elegir el canal del tiempo la pitoniza vivir de la tierra vamos a ver el tiempo que tal no va el tiempo ya que vamos a empezar a creo que a plantar semillas bienvenido a coso 5 vuestra fuente de número 1 no vuestra fuente número 1 sobre el tiempo la noticia y el entretenimiento y ahora la predicción del tiempo para tomorrow estará despejado y soleado todo el fucking día vamos a ver aquí quiero que estés bueno está bien vamos a poner aquí ahí para sentarnos en el sol ahora no nos podemos sentar bueno vayamos abajo entonces vamos a ver esto cómo empezar si quieres llevar una granja tendrás que empezar con lo básico utiliza tu asada para arar y luego usa un paquete de semillas en el suelo arado para plantar un cultivo rígalo todos los días hasta que esté listo para cosechar presentaciones sería todo en detalle que te presentaras a los vecinos algunos se mueren de ganas con los sentados tengo que ver eh visitar la 28 o saludar a la 28 vecinos 2 de 28 bueno eso es lo que tengo que hacer bueno vamos a ver en tiempo libre si hacemos fiesta como carajo hacemos esto tengo que limpiar creo que ey que pasó ah bueno a ver si con esto podemos limpiar aquí ah si dale click bueno empiezo a este un quilombo hay un yuyal hay una ranita hay una ranita entre estas plantas esto no limpia ah no tenemos que usar el pico bien tenemos piedra tenemos piedra piedritas chicos a ver me imagino que esto no es roto no con hacha creo que vamos a despejar este lugar esto con esto puedo con esto no esto si elegimos otra vez esto quitando estos vegetales estas fibras o lo que sea que están muy feo en mi patio vamos a ir quitando bueno este árbol creo que voy a echar perdón a la naturaleza pero bueno creo que no voy a dejar a este voy a ir quitando esto lo que más molesta están ahora bajamos bajamos dije agarramos bueno ahora tenemos para picar estos ah bueno tengo una barra ahí al costado chicos no se si se dieron cuenta aquí a la derecha que me muestra creo que es el cansancio o la energía de mi personaje que según parece que termina eso y no tenemos fuerza más para nada bueno aquí tenemos una fuente o un laguito a ver quitamos oh agarramos carbón muy bien muy bien bueno esto creo que no se gasta esta es nuestra herramienta ya que mira con el pico puedo quitar las hierbas estas bueno vamos a ir quitando lo que es ya esta plantita que lastimosamente amiguita vas a tener que desaparecer porque aquí voy a poner mi granja bueno por lo menos ok vamos aquí ahí voy a hacer una granja aquí para que tal bueno vos me molestas yo creo que te he despejado esa parte abajo vamos a quitar también hasta luego muchas cosas agarramos sabía ahí está arbolito no se queda porque chuli chulinete ocho lineto quitamos esto esto bueno tengo un montón de materiales chicos que en cualquier momento creo que podemos clastear o o o en si vender hasta luego le damos a esto a ver podemos quitar este uff no no es lo suficientemente fuerte para partir este tacón bueno los tacones chicos si pero ese es enorme bueno aquí este me imagino que lo puedo quitar bueno limpiamos ya más o menos chicos aquí a ver que vemos por acá a ver este no una cueva una cueva que hace una cueva cerca de mi granja me imagino que el abuelo llevaba ahí a sus pichiruchas o escondió o quizás también escondió algún tesoro a ver entonces vamos a irnos pero mucho más adelante ahora vamos a hacer este asunto de la granja me pidió el viejo o para nosotros para mantenernos bueno no tengo más energía chicos no sé si se dieron cuenta pero bajo voy a ir a dormir entramos entramos no puedo ni correr mira que se va despacito quieres ir a dormir si estoy muerto bueno un nuevo día son las 6 de la mañana martes o marzo no sé qué es vayamos a ver cómo empezar bueno eso no es un momentito vamos a ver que decía utiliza bueno cuántas semillas tenemos 15 plantalas en primavera tardan 4 días de madurar como carajo yo sé si estamos en primavera como yo sé si estamos en primavera como creo que hay plantas esto que está creciendo otras plantas mira que crecen otras estas hierbas así que tenemos que ir rápidamente haciendo esto voy a empezar aquí 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 vamos hasta aquí ahí estamos arando arando arandeo inventario lleno que bien bueno como dijo ese viejo que podemos vender algo bueno no sé qué vender que es esto semillas variadas aquí hay un poco de todo plantanla y a ver que sale es muy interesante bueno voy a seguir haciendo aquí no importa si no tenemos más semillas total podemos comprar más semillas creo que con el viejo ese que nos estaba diciendo bueno empezamos otra aquí vale qué pasa ahí vamos a hacer algo fuera lo común pero hay un dibujito en nuestra huerta lo que vamos a tener que vivir de esto así que hola bien otro otra más otra más dale bueno ahí está una pequeña huerta vamos a plantar ¿qué es esto? esto no no podemos plantar estas cosas a ver plantamos esto para que no alcanzo bien nos quedan tres nos quedan tres y acabo bueno podemos plantar esto para ver que sale vamos a mezclar para ver que sale en esta primera parte ¿por qué no me deja? estoy lejos no olvides siempre pero no tenemos más muy bien vamos a arriesgar nos dijo que tenemos que arriesgar estas cosas bien imagino que en el lado podemos cargar agua bueno bueno en serio que no tengo más fuerza otra vez tan rápido me canso van a la casa a la casa a dormir entramos a dormir cansado vamos a aprender esto para calentar el lugar no no que regar boludo como vas a regar no seas pelotudo comer sabia que me da esto uh está enfermo no no como ven ahí está vamos a encender entonces y vamos a dormir uh estamos cansados bueno este personaje se cansa muy rápido chicos así que no lo podemos hacer trabajar mucho tampoco bueno no escucho lluvia o que no descansó nada o por que no se uh está lloviendo bueno imagino que no no hace falta regar esto creo creo bueno voy a seguir durmiendo para ya que hay una hermosa lluvia a dormir bueno ahora si energía llena y un solazo están creciendo nuestras plantitas chicos no se si se dieron cuenta pero está creciendo nuestra no falta regar bueno esto ya le regué cien veces si tantas veces más quiere que le regue pero hay que regarle todos los días en serio hacia acá esto lo tuve a ver que nos sale esto en tal de que no nos salga marihuana ahí vamos a pegar completo ya ahí está completito vamos a ver si puedo cargar aquí ah ok ahí cargué bien genial bueno vamos a visitar la oh carta no hola acabo de volver de un viaje pesquero deberías pasarte por la playa alguna vez tengo algo para ti willy bueno donde está hay mapa aquí por dios todo esto es wow esto va a estar buenísimo tenemos otra mina acá una mina a ver aquí bueno vamos a ver chicos donde nos vamos enormes bueno vamos a venderle vegetal al viejo esto bueno si cuánto me paga todavía no me pago creo que luego me pagará bueno a ver yo no tengo arma voy a llevar esta hacha por la duda por si hay algún monstruito parada autobús pueblo pelícano bueno vamos al pueblo pelícano pelícano bueno aunque no trabajemos veo que nuestra energía va bajando de a poquito por aquí que hay algunos que otros pajarracos bueno que tenemos tenemos una plaza una millonía de ahí bueno y aquí está cerrado abierto a las nueve de nueve a quince que horas son ocho está bueno está por ser las nueve podemos entrar aquí mientras que hay aquí ah calendario festival del huevo jajaja danza floral cumpleaños de pam vincent levis el 7 el cumpleaños levis bueno tiene muchos cumpleaños está cerrado abierto a la coña ocho y media nueve a ver esto qué quiere déjame en paz bueno estoy ya un hijo de perra entonces chau a ver falta poco para todavía aquí tenemos otra casa eh 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 salón de fruta estelar comida y bebida no a ver en serio mirar todo lo que hay aquí voy a hacer un desastre en este pueblo que nadie me atiende ¿dónde están todos? bueno tengo una casa ajena oh que esto es bueno a ver tenemos acá la abuelita tratando de hacer alguna sopa o alguna torta del abuelito que no sé por qué llevó su tele diez cuadra para sentarse a ver vamos a hablar con la abuela Evelyn ah hola te damos la bienvenida a nuestra comunidad cielo me puedes llamar abuelita si quieres hola abuelita a ver si hago esta misión presentación cuatro ya así si me puedo agarrarlo aquí tenebra nananá no hay nada el carajo no es por aquí tampoco pero vamos a hablar con el abuelito vamos a darle la luz hola abuelo abuelo Jorge es un fastidio tener que conocer a tanta gente nueva ¿no? me llamo George vamos a llevar ah está en silla de rueda el abuelo pobrecito abuelito a ver aquí no hay nada nada más galletas para cada temporada no más que otros libros y nada a ver adentro arriba ahora que nadie se enoja porque dentro de su casa como necesitas llevarte mejor con Evelyn claro si no me conocen como voy a entrar en la casa bueno muchas gracias con shift camina despacito a ver aquí te quieres jugar a juego americano hola Alex así que tú eres el nuevo ¿no? guay bueno ¿esto qué es? bueno tengo que ser un perro perro perrito son las 10 voy a visitar ese lugar alguien quería entrar ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿la enfermería? ¡uh! un gran hospital ¿puedo ayudarte? un ratito vamos a hablar mamita no ahí que no me deja hablar ¿no quieres hablar con mi hecha? bueno te regalo un poco de tierra ¿la quiere? bueno esta no esta no sé porque no me deja hablar bueno deja de eso boludo aquí no hay nada 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 ahí está ¡oh! acá se compran los tónicos energéticos relajantes muscular bueno ven que están un poco caros un poco caros más 500 más 500 más 200 energía más 50 salud más 20 más 20 me imagino que aquí no puedo entrar así puedo vamos a ver si te decidí a caminar bien hola amigo Harvey es un placer conocerte soy Harvey el médico loco bueno no hay enfermo en este pueblo ¿no? bueno aquí son la sala de internación carajo a ver ¿dónde nos lleva esto? necesitas llevarte mejor bueno Harvey es el dueño de este hospital entonces bueno nos vamos a Pierre bueno esto es un super a ver tenemos patatas tomatoes tomatoes bueno a ver ¡ah! aquí puedo comprar la semilla chicos esto está buenísimo te doy la bienvenida a Pierre eso lo trato con las mejores mercancías bueno a ver si compramos ¿qué podemos comprar? puedo comprar este kit de judías plantarlo en primavera tarda el día de madurar pero sigue produciendo tras la primavera cosecha varias judías por cosecha crece una espaldera un coliflor todo en primavera se planta esto bueno vamos a llevarlo esta y bueno espera ¿qué lleve? ¿qué lleve? poliflor ahora llevo esta bueno hay mucho por dios arroz harina trigo azúcar panche bueno aquí tengo un montón de cosas que vamos a necesitar a ver vamos a ver otra cosa a ver aquí nada hola señorita podemos hablar con esto para seguir un tipo que pinado nene ah te acabas de mudar a la vieja granja no he llegado a dos lugares no nene soy Elliot vivo en la cabaña de la playa un placer conocerte chau Elliot salid me deja pasar el de quien saluda esta no te vayas uff amigair ah es verdad me habían dicho que alguien se iba a mudar a la vieja granja chau loca como hablaste hola debe ser sus pais soy caroline the poster guys ok caroline hasta luego a ver que no estamos más por aquí necesitas llevarte mejor porque no puede estar abierto maldito me llevo mejor con la gente ahora seguramente haciéndole algunas que otras misiones imagino bueno voy a meterle a chavito que no puedo a ver aquí es él a la cocina tengo unas cuantas galletas ahí a ver aquí voy a darle a la de la llena tengo una carta una carta una carta al señor pierre lamento ser portador de mala noticia pero me siento obligado a informarle de un acontecimiento reciente que puede poner en riesgo su modo de vida jaja co como que jajaco jajaco ha decidido ampliar su negocio el pueblo pelique no es demasiado tratar para quejarse los obreros de hoja ya han comenzado a construir el nuevo merca hoja todo hoja hoja debe ser una noticia de basta ahora para usted tantos años en el negocio un referente local todo para ver para verse esclipsado por la sombra de una corporación poderosa eficiente y económicamente viable que lástima como director del nuevo merca hoja me siento hasta cierto punto personalmente responsable de su aprieto por ello quisiera ofrecerle el puesto de asistente de tendero los salarios comienzan de 5 como los salarios comienzan a 5G la hora ah si esta bien 5G claro espero recibir pronto su currículum tenemos reyerteo de merca hoja bla 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 bueno estamos pillando lo que debería ser algo personal para él no vamos a ver si podemos entrar aquí esto es una iglesia cuidado tiene una iglesia al altar de yoga una propia iglesia tiene en su local el tipo vamos a entrar aquí que encontramos a ver salimos de aquí bueno y este quien es ah este es Willis ah no Lewis que tal tu primera noche en la granja solo eso no le salía quejarse de la cama que es tartalada pero creo que en el fondo le encantaba esa casa vamos a hablar más no bueno vamos a ir a en esta creo que entramos ah en esta quería entrar yo vamos a conocer todo ya de una vez hola señor porque no puedo hablar contigo o tengo que darme toda la vuelta que oh supongo que no está nadie señor ah ah que se fue también la música bueno vamos a dejar esa bueno a ver que nos dice usted wow hola soy Gus chef y propietario del salón fruta estelar ay tienes pinta de necesitar una bebida si que tal si que maldito y que donde bueno a ver aquí no puedo hacer nada quiero romper con AHA bueno me dice necesito una bebida pero no me da que está bueno aquí me imagino que no puedo entrar ah si puedo creo que es en las habitaciones donde no puedo entrar donde duermen estos personajes por aquí no tenemos nada me imagino que en esta no puedo entrar no entonces salimos no te creo que había ahí oh lo veo en tu cara te va a encantar el pueblo pelitano si no sabes que hacer por las noches pásate por el salón yo trabajo allí bueno aquí tenemos lo que es la chimenea el oso no tenemos jueguitos y aquí vamos a hacer algo aquí abajo acá rey de la pradera pero que tengo que hacer disparar bueno ok este jueguito me va a hacer recordar a viejas épocas no 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 que maldito el otro ahora esto ah ok esta no puedo usar ah esta la jojoja tipo coca cola pero coca cola coca cola coca cola y no puedo usar no puedo jugar esto bueno genial bueno vayamos afuera a ver de nuevo otra cosa estamos un poco ya cansados vamos cansadito en serio todo esto tiene un una casa rodante pero que si Penny no está puedo entrar que tanto Penny Penny a ver aquí nada nada no de un carajo bueno vamos a ir a dormir luego volvemos otra vez a la casa ey quien está quien está quien está ey amiga no este es el tipo en serio no me deja hablar bueno chao maldito maldito gusano bueno voy a despedir por acá el video mejor dicho ahí al lado de esta quien es Penny ah esta es la Penny se me ha gustado por tener el pelo tan pequeño bueno chicos espero que les haya gustado este juego de Starter Valley esta esta es PIN si quieren pasar a comprarlo está buenísimo ahora que está en español espero que les haya gustado este gameplay así que nos vamos para la próxima adiós para la próxima chau